Bueno, voy a hacer este video para contestarles un montón de mensajes que me están enviando de que por qué me puse este vestido otra vez. O sea, yo no entiendo si es que toda esa gente que me está criticando por volverme a poner el mismo vestido solo compran ropa para ponérsela una vez. O sea, yo no soy millonaria y creo que nadie en Honduras, nadie en el país se da el lujo de comprar ropa para ponérsela solamente una vez. O sea, este vestido que a propósito es de Tiendas Adasa y se los voy a mostrar. Me encanta porque es dorado, la falda se ve súper linda, me encanta el estilo del vestido. Ustedes pueden ver, ya lo usé antes, ya me lo había puesto antes, pero estamos en fin de año, estamos en temporada de fiesta, despedir el año, aparte es dorado. Siento que va con la temporada y me encanta el vestido, o sea, me gusta cómo me queda la tela, me fascina. Es de Tiendas Adasa y ustedes lo pueden encontrar. Ustedes puedan hacer sus pedidos. Hay en diferentes colores, hay diferentes estilos. A mí en lo personal me gustó ese, me lo puse hace varios meses, ya. Y me lo quise volver a poner y no entiendo por qué tanto hate, por qué tanto mensaje negativo hacia el vestido o criticándome porque repito vestido. O sea, ustedes esperan que yo busque ropa para ponérmela solo una vez. No, gente. O sea, la economía del país no da para estar comprando una camisa y solo ponértela una vez. No sé si es que yo estoy mal o que ustedes compran ropa y solamente se la ponen una vez. Ay, dispensen, ay, disculpen si ustedes tienen la capacidad para comprarse ropa, comprarse vestidos y solo ponérselos una vez. Porque yo no tengo esa capacidad para decir, ay, me pongo un vestido una vez y no me lo vuelvo a poner. Ay, es que ya me lo puse, no me lo puedo volver a poner. No, uno puede repetir vestidos, uno puede repetir ropa. No le veo porque no. Como les digo, o sea, la solvencia económica para estarme comprando ropa, para cada temporada no la tengo. O sea, yo soy de las personas que reutilizan la ropa. Yo reutilizo camisas. Me he puesto camisas que eran vestidos y que las corto, las corto y dejo la parte de arriba y abajo me pongo una falda, me pongo un jean para que se vea diferente y así poder reutilizar y poder ahorrar un poco de dinero. O sea, yo no soy ni empresaria, ni microempresaria, ni tengo una tienda de ropa para estarme cambiando. Y ni creo que la gente que es empresaria tenga aún la capacidad o darse ese lujo de estar usando ropa solamente una vez. Aún creo yo que las personas empresarias, y son empresarias y tienen dinero porque ahorran, porque buscan la manera de economizar, de poder darle un uso diferente a la ropa. Hace varios días, uy, hace mucho, me puse una camisita blanca que era de manguitas aquí abajo, así caídita, y ustedes me decían, ¿qué le da su camisa? ¿Qué le da su camisa? ¿Dónde la compró? Esa camisa era un conjunto de hace varios años. Era uno solo, pero como me gustaba la parte de arriba, lo que hice fue cortarla y abajo me puse un pantalón. Incluso, hasta salgo en la promo de que viva la vida con esa camisa. Y mucha gente ni notó que era el mismo traje de hace varios años, que lo reutilicé ahora. Entonces, hoy me da por ponerme este vestido que la personal me encanta, me encanta el color, me gusta el corte, me gusta el estilo y todo. Y todo el mundo criticándome que por qué lo volví a usar, que ya me lo había puesto antes. Como les digo, gente, yo no puedo darme lujo de solamente usar ropa una vez. O sea, yo uso la ropa varias veces, todo el mundo usa la ropa varias veces. O sea, uno se lo pone y no es que, ay, ya lo voy a botar, ay, lo voy a regalar. O sea, no. Uno lava la ropa y se la vuelve a poner. Es que no entiendo. Miren, me han caído unas gran cantidad de mensajes. Y hoy ni fotos me he tomado porque andaba pura haciendo compras para el 31 de diciembre. Pero créanme que yo el 31 tengo que usar dos vestidos y voy a reutilizar uno. O sea, compré uno y voy a reutilizar el otro. Y ustedes ni cuenta se van a dar que es el mismo vestido, creo yo. Pero la cosa es buscarle a la vida. No entiendo. Se lo juro que me reía y me reía cuando estaba leyendo los comentarios. Y toda la gente escribiéndome y preguntándome que por qué andaba el mismo vestido. Reclamándome por qué me puse el mismo vestido. O sea, no entienden qué cabeza cabe que uno se va a poner el vestido o X vestido o X camisa o X pantalón solo una vez. O sea, si ustedes lo hacen, mi respeto, ¿verdad? Mi respeto para tener capacidad de comprarse ropa para solo usarla una vez. Yo no. Yo no puedo. No tengo esa capacidad. Yo tengo que reutilizar la ropa. Para eso uno la lava. Miren, ahí existe jabón. Hace. Uno ya la mete en agüita. Queda bien limpita. Bien planchadita y como nueva. Como que nada ha pasado. Entonces, hago este video y se los juro que cada comentario así que me hicieron de que, Ush, ¿cómo es posible que ande el mismo vestido a la vez pasada? Ay, no, milagro. Ese vestido ya se lo puso. O sea, me lo puso porque a mí me gusta, porque es mí, me lo quiero volver a poner, porque lo quiero volver a usar. Y porque siento que está corto con la temporada, dorado, rojo, estamos en fin de año. O sea, no le veo nada de malo. No sé. No le veo nada de malo. Y se los juro que cada comentario que me enviaban y cada mensaje que la gente se toma la molestia de enviarme a mi WhatsApp, en vez de enojarme, me causa risa, se los juro. Gracias. Me causa risa saber que la gente cree que uno, porque trabaja en la tele, solo se pone la ropa una vez. No, hombre, ya ahorita que viene este año nuevo, tengo que ir a reboscar todos los trapitos del año que pasó, porque no voy a estar comprando ropa nueva, pues. Pero bueno, ya me desahogué. Quería contestarles, desearles un feliz año nuevo. Y gente, tengan paz en su corazón, por amor a Cristo, ¿ok? Feliz año 2020. 2021.